Capítulo 5 Símbolos en un análisis individual Jolande Jacobi El sueño inicial Al día siguiente de visitarme por primera vez, Henry tuvo el siguiente sueño. Iba de excursión con un grupo de personas a las que no conocía. Nos dirigíamos a Cinal Rotor. Habíamos partido de Samadden. Solo anduvimos aproximadamente una hora porque íbamos a acampar y a representar algunas obras de teatro. Yo no tomaba parte en ellas. Recuerdo especialmente a una de las actrices, una joven con un papel patético que llevaba un ropaje largo y flotante. Era mediodía y yo quería continuar el camino. Como todos los demás prefirieron quedarse, me fui solo dejando mi impedimenta. Sin embargo, me encontré de vuelta en el valle y totalmente desorientado. Tuve que volver con mis compañeros, pero no sabía qué ladera de la montaña había que escalar. Dudé en preguntarlo. Finalmente, una mujer vieja me indicó qué camino debía seguir. Entonces ascendí partiendo de un punto distinto al que había utilizado nuestro grupo por la mañana. Se trataba de dar la vuelta a cierta altitud y luego seguir la ladera de la montaña para volver al grupo. Ascendí por la vía de un ferrocarril de cremallera por el lado derecho. A mi izquierda constantemente cruzaban cochecitos, en cuyo interior llevaban todo su nombrecillo escondido e hinchado con traje azul. Se decía que estaban muertos. Yo temía a otros coches que venían detrás y estuve mirando alrededor para que no me atropellaran. Mi ansiedad era innecesaria. En el lugar donde tenía que torcer a la derecha había gente que me esperaba. Me llevaron a una posada. Comenzó a caer un chaparrón. Lamenté no tener allí mi impedimenta, la mochila y la bicicleta de motor, pero me habían dicho que no la cogiera hasta la mañana siguiente. Acepté el consejo. El doctor Jung concedía gran importancia al primer sueño en un análisis porque, según él, con frecuencia tiene un valor anticipatorio. La decisión de comenzar un análisis generalmente suele ir acompañada de una conmoción emotiva que perturba los profundos estratos psíquicos de donde surgen los símbolos arquetípicos. Por tanto, los primeros sueños con frecuencia presentan imágenes colectivas que proporcionan una perspectiva para el análisis como conjunto y pueden dar al terapeuta una visión profunda de los conflictos psíquicos del soñante. ¿Qué nos dice el sueño contado antes sobre el futuro desarrollo de Henry? Primeramente hemos de examinar algunas de las asociaciones que el propio Henry nos proporcionó. El pueblo de Samadden había sido la patria chica de Jörg Genach, famoso luchador por la libertad, suizo, del siglo XVII. Las obras de teatro aludían al pensamiento del Wilhelm Meisters Lerhard, de Huete, del cual Henry gustaba mucho. En la mujer veía un parecido con la figura de un cuadro titulado Isla de los Muertos, del pintor suizo del siglo XIX Arnold Bucklin. La vieja sabia, como él la llamaba, parecía estar asociada, por una parte con su analista, por otra parte con la asistenta de la comedia de J. B. Pritzley, They Come to a City. La vía del ferrocarril de cremallera le recordaba la cabaña con almenas que había construido de niño. El sueño describe una excursión, una especie de viaje a pie, que es un paralelo asombroso de la decisión de Henry de emprender un análisis. El proceso de individuación se simboliza frecuentemente con un viaje de descubrimiento a tierras desconocidas. Tal viaje ocurre en Pilgrim's Progress, de John Bunyan, o en la divina comedia de Dante. El viajero, en el poema de Dante, buscando un camino, llega a una montaña y decide ascenderla. Pero a causa de tres extraños animales, un motivo que también aparecerá en uno de los últimos sueños de Henry, se ve forzado a descender al valle e incluso al infierno. Después vuelve a ascender al purgatorio y finalmente alcanza el paraíso. De este paralelismo se puede deducir que podía haber para Henry un período análogo de desorientación y búsqueda solitaria almacenado en él. La primera parte de ese viaje vital, representada como la ascensión a una montaña, ofrece el ascenso desde el inconsciente a un punto de vista elevado del ego, es decir, a una conciencia incrementada. Samadhen se nombra como el punto de partida de la excursión. Allí es Genach, a quien podemos tomar como corporización del sentido de búsqueda de la libertad dentro del inconsciente de Henry, inició su campaña para liberar la región de la Valtelina, de la Suiza sometida a Francia. Genach tenía otras características comunes con Henry. Era un protestante que se había enamorado de una muchacha católica y al igual que Henry, cuyo análisis le iba a liberar de sus vínculos maternos y del miedo a la vida, Genach también luchó por la liberación. Podía interpretarse esto como un augurio favorable del éxito de Henry en su lucha por liberarse. La meta de la excursión era la Zinalrothor, una montaña de la Suiza occidental que él no conocía. La palabra rot, rojo, en Zinalrothor, toca el problema emotivo de Henry. El rojo suele ser el símbolo del sentimiento o la pasión. Aquí señala hacia el valor de la función de sentimiento que estaba poco desarrollada en Henry. Y la palabra horn, cuerno, recuerda uno de los panecillos de media luna en la panadería de la niñez de Henry. Después de un corto paseo hay un alto y Henry vuelve a volver a su estado de pasividad. Esto también pertenece a su naturaleza. El punto está subrayado por las obras de teatro. Asistir al teatro, que es una imitación de la vida, es una forma popular de evadirse de una parte activa del drama de la vida. El espectador puede identificarse con la obra y, sin embargo, seguir siendo intermediario de sus propias fantasías. Esta clase de identificación permitió a los griegos experimentar la catarsis. Al igual, en gran parte, que el psicodrama iniciado por el psiquiatra J.L. Moreno se utiliza hoy día como ayuda terapéutica. Algunos de tales procesos pueden haber permitido a Henry soportar el desarrollo interior cuando sus asociaciones provocaron el recuerdo de Wilhelm Meister, la novela de Goethe sobre la maduración de un joven. Tampoco es sorprendente que Henry se sintiera impresionado por el aspecto romántico de una mujer. Esa figura se parece a la madre de Henry y es al mismo tiempo una personificación del propio lado femenino de su inconsciente. La relación que Henry establece entre ella y la isla de los muertos de Bucklin señala hacia su humor depresivo, tan fielmente expresado por la pintura al mostrar una figura vestida de blanco y con aspecto sacerdotal dirigiendo una barca, en la que lleva un ataúd hacia la isla. Aquí tenemos una significativa paradoja doble. La quilla de la barca parece sugerir un curso contrario alejado de la isla. Y el sacerdote es una figura de sexo inseguro. En las asociaciones de Henry esta figura es con certeza hermafrodita. La doble paradoja coincide con la ambivalencia de Henry. Las oposiciones de su alma están aún demasiado indiferenciadas para que puedan separarse claramente. Después de este interludio en el sueño, Henry de repente se da cuenta de que es mediodía y de que debe continuar. De ese modo vuelve a ponerse en camino. Un camino montañero es un conocido símbolo de una situación intermedia que conduce desde una vieja actitud mental a otra nueva. Henry tiene que ir solo. Es esencial para su ego coronar la prueba sin ayuda. Por eso deja la mochila, una acción que significa que su equipo mental se ha convertido en una carga o que debe cambiar su fondo normal de tomar las cosas. Pero no alcanza el camino. Deja su impedimenta y se encuentra de vuelta en el valle. Este fracaso muestra que mientras el ego de Henry se decide por la actividad, sus otras entidades psíquicas, representadas por los otros miembros de la excursión, permanecen en el viejo estado de pasividad y rehúsan acompañar al ego. Cuando el propio soñante aparece en un sueño, por lo general, representa solo su ego consciente. Las otras figuras representan a sus cualidades inconscientes más o menos conocidas. Henry está en una situación en la que se encuentra sin ayuda, aunque le dé vergüenza admitirlo. En ese momento se encuentra con una mujer vieja que le indica el camino conveniente. Él no puede hacer otra cosa sino aceptar el consejo. La útil mujer vieja es conocida en los mitos y cuentos de hadas como símbolos de la sabiduría de la eterna naturaleza femenina. El racionalista Henry duda en aceptar su ayuda, porque tal aceptación requiere un sacrificium intellectus, un sacrificio o desechamiento, de una forma racional de pensamiento. Esta exigencia volverá a presentarse con frecuencia en los últimos sueños de Henry. Tal sacrificio es inevitable. Se aplica a su relación con el análisis, así como a la vida diaria. Henry asociaba la figura de la mujer vieja con la asistenta de la comida de Pretley, acerca de una nueva ciudad de sueño, quizá una analogía con la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, en la que los personajes solo pueden entrar después de una especie de iniciación. Esta asociación parece mostrar que Henry había reconocido intuitivamente esa confrontación como decisiva para él. La asistenta de la comedia de Pretley dice que en la ciudad me han prometido una habitación para mí. Allí ella confiará en sí misma y será independiente, tal como Henry trata de ser. Si un joven técnicamente predispuesto como Henry elige conscientemente el camino del desarrollo psíquico, tiene que estar preparado para el cambio completo de sus viejas concepciones mentales. Por tanto, por consejo de la mujer tiene que iniciar su ascensión desde un lugar distinto. Solo entonces le será posible juzgar a qué altura deberá desviarse para alcanzar al grupo, las otras cualidades de su psique que ha dejado atrás. Asciende por la vía de un ferrocarril de cremallera, un motivo que quizá refleja su cultura técnica, y se mantiene al lado derecho de la vía que es el lado consciente. En la historia del simbolismo, el lado derecho generalmente representa el reino de la consciencia, el izquierdo, el inconsciente. Por la izquierda van bajando cochecitos en cuyo interior se esconde un hombrecillo. Henry teme que le atropelle los coches que venían por detrás. Su inquietud no tiene fundamento, pero revela que Henry teme lo que, por así decir, yace tras su ego. Los hombres hinchados y con traje azul podrían simbolizar los estériles pensamientos intelectualistas que se van desencadenando mecánicamente. El azul con frecuencia denota la función de pensar. Así es que los hombres podrían ser símbolos de ideas o actitudes que han muerto en las alturas intelectuales. O también podrían representar las partes interiores y sin vida de la psique de Henry. En el sueño se hace un comentario acerca de esos hombres. Se decía que estaban muertos. Pero Henry está solo. ¿Quién dice eso? Es una voz, y cuando en un sueño se oye una voz es un hecho muy significativo. El doctor Jung identificaba la aparición de una voz en sueños con la intervención del sí mismo. Representa un conocimiento que tiene sus raíces en los fundamentos colectivos de la psique. Lo que dice la voz no puede discutirse. El conocimiento profundo de Henry ha progresado acerca de las fórmulas muertas a las que estuvo tan apegado y marca un punto de giro en el sueño. Al fin ha alcanzado el lugar adecuado para tomar una nueva dirección, a la derecha, la dirección consciente, hacia la consciencia y el mundo exterior. Allí encuentra esperándole las personas que se dejó atrás, y así puede llegar a tener consciencia de aspectos de su personalidad anteriormente desconocidos. Puesto que su ego ha sobrepasado los peligros con que se enfrentó estando solo, hazaña que podía hacerle más maduro y estable, puede volver a unirse al grupo o colectividad y encontrar refugio y comida. Luego viene la lluvia, un chaparrón que afloja la tensión y hace fértil a la tierra. En mitología se consideraba con frecuencia que la lluvia era una unión amorosa entre el cielo y la tierra. En los misterios heléusicos, por ejemplo, después de que todo había sido purificado con agua, venía la invocación al cielo. Llueve y luego a la tierra. Fructifica. Eso se consideraba un matrimonio sagrado de los dioses. Gracias. 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 Gracias.